Quiero iniciar con una cita del Dr. Matías Nahum. El final de la vida es un momento sagrado y requiere más que buena medicina, requiere humanidad. ¿Cómo va, doctor? Pues muchas gracias por la introducción, pero esta cita fabulosa que nos compartes es muy interesante porque en muy pocas palabras dice muchísimo, ¿no? Bueno, habla sobre ese momento que de repente nadie quisiera que llegara, nadie pensamos en ello y además a mucho nos causa alguna cierta preocupación y por eso tratamos de irlo dejando, postergando o en el menor de los casos, pues olvidarlo para después. Pues, sin embargo, cobra tanta relevancia hoy día, hoy día en este tiempo en que la pandemia nos enseñó que todos tenemos la posibilidad de enfermar, perder la salud e inclusive llegar a morir. Sin embargo, la visión que se pone en esta cita tan interesante habla de un aspecto humanista fundamentalmente y cuando hablamos de algo humanista hablamos de la humanidad, de todos los que somos humanos y la persona humana es una entidad sumamente interesante que está compuesta de cuatro cosas que a veces lo olvidamos. Una parte biológica, el cuerpo y todo su funcionamiento. Una parte psicoafectiva, las emociones. Una parte social, la parte como nos relacionamos entre todos. Y la parte espiritual. Esa multidimensionalidad a veces se olvida y le hacemos más caso a una que a otra. ¡Gracias!